Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, sabemos el revuelo que ha habido estos días con el tema Ancelotti, declaraciones del Mundialito de Clubes, que Madrid no iba a participar, luego dijo que se había equivocado, Real Madrid también salió diciendo que no, que sí que vamos a participar, pero en el fondo ya cuentan que Real Madrid participa, porque bueno, pues es un torneo oficial, que hay que entender ganarlo, pero en el fondo no le gusta nada este torneo. Real Madrid en contra del nuevo Mundial de Clubes, van a matar a los jugadores. La temporada esta que va a empezar dentro de mes y medio o un poco más, dos meses, si podrás decir, empieza en agosto y terminará en julio, ya que ese Mundialito es de junio a julio, un mes entero, y claro, eso hace que la pretemporada sea muy ajusta de tiempo, haya muchos partidos, el Real Madrid tiene por delante un año en el que podrá llegar a disputar, ojalá, 72 partidos, si juega todo, si juega hasta las finales de los torneos, y es una barbaridad, sería un récord de partidos oficiales en la misma temporada, ¿no? Es verdad que el Madrid, por suerte, tiene una gran plantilla, y eso puede ayudar bastante, pero aún así es una barbaridad de partidos, y sabiendo cómo es la FIFA, lo hacen un poquito para recibir más pasta, y eso es el Real Madrid, pero no está muy contento.